Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Valledupar se une a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro para apoyar las reformas presentadas por el gobierno nacional. Hemos sido víctimas de que no nos aprueben medicamentos, que no nos los entreguen a tiempo. Hemos sido víctimas de que no nos autoricen procedimientos médicos importantes que pueden preservar nuestra vida o de algunos de nuestros familiares. La reforma le apunta a mejorar esto, a que tengamos salud óptima, de calidad, a tiempo, con oportunidad y que llegue a las zonas rurales, a las veredas, a sitios alejados y que en cada rincón de Valledupar, y en este caso a nivel nacional, tengamos una prestación de servicio de salud óptima. Elkin Ramiro Ojeda, de 52 años, quien se encontraba desaparecido hace varios días en Valledupar, fue hallado ahorcado en el baño de una residencia abierta al público en Bosconia, Cesar. Ante la Fiscalía General de la Nación, fue reportado el racto de un aguachiquense en zona rural del sur de Cesar. Víctor Zambrano Díaz fue sacado a la fuerza por tres sujetos armados y se lo llevaron amarrado y sin zapatos en un hecho ocurrido en la quebrada La Floresta, vía el corregimiento del burro del municipio de San Martín, Cesar. Hasta aquí, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, fue trasladado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino y en avanzado estado de descomposición, hallado en el sector conocido como Piedras Azules, en Bosconia, Cesar. Se presume que se trataría de Fernando Peña, quien se encuentra desaparecido hace varios días. Sin embargo, serán las autoridades las que determinen la identidad del cadáver. En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, se realizó el primer encuentro de sobanderas y parteras de la comunidad cancuama. Lo que deseamos y nuestro objetivo es apoyar a sus madres indígenas a mejorar su calidad de vida durante el embarazo, el trabajo parto, parto y postparto. En las próximas horas será judicializado Jonathan Camargo Segura, quien se entregó ante las autoridades por el presunto homicidio de su compañera sentimental, Yuleida Manosalva Rodríguez. El gobierno del Cesar articuló tareas con el director nacional de la policía para poner en marcha la sede metropolitana de la institución en Valledupar. Un fuerte choque entre una volqueta y una motocicleta en la vía Valledupar-La Paz dejó gravemente herido a un hombre. La víctima se desplazaba en una motocicleta cuando se produjo el choque, siendo trasladado al centro médico más cercano. Vamos a hacer consulta con otro médico para que evalúe y te diga y tengas un concepto. Déjame, yo voy a hablar, sino que hoy no se puede, porque imagínate, hoy es sábado, ya en la noche, mañana, domingo, déjame, yo hablo para ver que un médico te atiende esta semana y te mire y revise todo lo que te hicieron. Un mototaxista de Valledupar denuncia a un conductor de un representante a la Cámara del Departamento del Cesar de haberlo arrollado. Esta persona exige el cumplimiento de lo pactado en dicho momento. Sí, eso sucedió enero del 2022, 31 de enero del 2022. El último pase que hubo una caravana de carro y la que me impacta a mí que se fue del pare, en exceso de velocidad. Según testigo que tengo ahí, donde fue el punto donde sucedieron los hechos, hay personas que lo vieron que el C salió de la parte de atrás de la camioneta, a veces el doctor Apecuello. Y el esquema de seguridad fueron los que me ayudaron, me auxiliaron, me ayudaron hasta la clínica y me dijeron que levantara la moto, que ellos me iban a responder por todo. Yo quiero que por favor, no sé, que me den la cara y nos sentemos a hablar y arreglemos porque la verdad fue que me dejaron mal. No, que cumpla con lo que me dijo el avión de la arena. Ese fue otro también que me envolvió y me dijo que entregará la moto que estaba pagando, que él me iba a dar una moto nueva, me iba a comprar una moto nueva y me iba a dar hasta un trabajito de oficina. Pues yo le creí y hice todo lo que él me dijo. Ana Castelar es la nueva presidenta de la Cámara Junior en Valledupar. La JCI Valledupar tiene como propósito ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear cambios positivos. Nosotros en nuestra organización realizamos proyectos en las comunidades vulnerables, en las comunidades privadas, públicas, en general en nuestra sociedad, en la ciudad de Valledupar. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Consternados se encuentran los habitantes del barrio Garupal en la cuarta etapa de la ciudad de Valledupar luego de enterarse de una trágica noticia. Una adulta mayor decidió ponerle fin a su existencia. La víctima fue identificada como Antonia Isabela Arias de Vázquez, de 74 años, quien por causas desconocidas decidió ponerle fin a su existencia. Sus hijos y demás familiares aún no comprenden por qué la mujer de la tercera edad tomó la fatídica decisión. La femenina aprovechó que se encontraba sola en la casa para planear su muerte. La noticia se conoció en horas de la tarde de este martes. De inmediato, las autoridades hicieron presencia en el lugar y lo acordonaron. Luego realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue, donde efectuarán la necropsia de rigor. Elkin Ramiro Ojeda, de 52 años, quien se encontraba desaparecido hace varios días en Valledupar, fue hallado ahorcado en el baño de una residencia abierta al público en Bosconia, Cesar. El cuerpo del hombre de 52 años fue hallado sin vida al interior de un baño de una residencia abierta al público en Bosconia, Cesar. Se pudo conocer que el hoy fallecido estaba siendo buscado por sus familiares días atrás, sin dar con su paradero, hasta la tarde de ayer lunes que su cuerpo fue hallado suspendido de una soga atada a una viga. Y Guarán Ojeda residía en Valledupar y se dedicaba a oficios varios. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Hasta aquí, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino y en avanzado estado de descomposición, hallado en el sector conocido como Piedras Azules en Bosconia, Cesar. El cuerpo fue hallado exactamente en el sector conocido como Piedras Azules por moradores del lugar, quienes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Las autoridades como Información Preliminar manifestaron que se trata de una persona de aproximadamente 30 años. El cuerpo vestía jean color azul, suéter blanco y zapatillas color negro. Es de anotar que por el estado en que se encuentra el cuerpo, no es posible identificar a simple vista si presenta signos de violencia, indicó la policía. Habitantes de dicha jurisdicción han relacionado el cuerpo con Fernando Peña, quien se encuentra desaparecido hace varios días. Sin embargo, serán los resultados de medicina legal los que determinen la identidad del cadáver. La inspección técnica al cuerpo quedó a cargo del personal del CTI, sede Bosconia, y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. La inspección técnica al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valle Aérez. Hay que agarrar o mal. Estoy trabajando aquí desde Terapaz, que confirme el carme importante de callar para allá del norte. Y ahorita están aquí. Hay que ser molidos, hay muchos. Y ahí va ahí. Ahí se molestó. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Los robos a mano armada en Valledupar no cesan. Los comensales de un restaurante ubicado en el barrio Don Alberto pasaron un gran susto luego de ser víctimas de la delincuencia. Un grupo de mujeres que se encontraban almorzando fueron despojadas de sus pertenencias luego que un ladrón las intimidara con un arma de fuego. Aunque tres de las mujeres en una rápida reacción lograron huir del asaltante, dos de ellas quedaron perplejas y entregaron lo que llevaban en su poder. Entre sus cosas había celulares y dinero en efectivo. El delincuente tras lograr su cometido huyó del establecimiento comercial, pero a los pocos minutos fue capturado en flagrancia en un lote inmontado. Esta persona fue conducida a un CAI de la policía y posteriormente a la unidad de reacción inmediata URI, donde deberán las afectadas instaurar las denuncias correspondientes para que así sea judicializado por un juez de control de garantías. Ante la Fiscalía General de la Nación, fue reportado el rapto de un aguachiquense en zona rural del sur de Cesar. Víctor Zambrano Díaz fue sacado a la fuerza por tres sujetos armados y se le llevaron amarrado y sin zapatos en un hecho ocurrido en la quebrada La Floresta, vía el corregimiento El Burro, del municipio de San Martín, Cesar. Angustiados se encuentran los familiares de Víctor Zambrano Díaz, de 18 años, raptado en días pasados en la quebrada La Floresta, vía el corregimiento El Burro, del municipio de San Martín, sur del Cesar. Este medio de comunicación conoció que Zambrano Díaz, estudiante de auxiliar de enfermería, se encontraba departiendo con un grupo de personas en dicho afluente cuando arribaron tres sujetos armados, lo amarraron y luego se lo llevaron con rumbos de desconocido. Los padres del joven, una vez conocieron el incidente, denunciaron este caso ante la Fiscalía General de la Nación. Cualquier información que tengan sobre el paradero de Víctor Zambrano Díaz, pueden comunicarse al celular 310-694-7013. Víctor Zambrano Díaz es un joven de 19 años, salió de su casa a la una y media de la tarde, hacia una quebrada que se llama, que es por Besote, un puente de Besote. Ahí estaba con una amiga y un amigo bañándose. Por ahí como a las cuatro y media, que fue la última vez que vimos de WhatsApp de él, que subió un estado ahí en la quebrada, en eso dice el muchacho con el que él estaba que se estaban disponiendo a cambiarse cuando llegan los tres raptores con armas de fuego, amarraron a Víctor, lo amordazaron con con mordazas de plástico, se identificaron como autodefensas y se lo llevaron sin rumbo desconocido, iban en una camioneta gris y pues eso es lo único que se sabe. Ayer pues llegaron a colocar la denuncia aquí en Aguachica Cesar en el GAULA, por lo que el GAULA dice que como los raptores no se han comunicado con la familia a pedir dinero, que puede ser, la hipótesis de ellos puede ser un homicidio, que todavía pues... Un informado sascrito al grupo de infancia y adolescencia y policía de vecindario lograron la identificación y ubicación de los tres menores que circulan en un video colocando en riesgo su integridad, estos fueron entregados al bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos. Cuando unidades policiales realizaban actividades de prevención por el barrio obrero en compañía de funcionarios del bienestar familiar, fue ubicado el primer niño ya que este se acercó asustado y llorando, manifestando que él era uno de los niños que aparecía en los videos donde sale atravesándose a las tractomulas. Asimismo, en los alrededores de las torres de Nando Marín se logra la ubicación de los otros dos menores y gracias a la información de un ciudadano donde manifestó conocer los niños que salían en otro video tirándose a los tractocamiones y que residían en lugares antes mencionados. Se logra la ubicación y se dialoga con sus progenitores y se les brinda recomendaciones de cuidado y apoyo psicosocial. Es de anotar que los tres menores fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Frente al video que venía circulando en redes sociales en donde se pone el riesgo y la integridad de unos menores de edad en la ciudad de Valledupar nos permitimos informar en compañía de nuestro secretario de gobierno municipal que ya fueron restablecidos sus derechos a estos niños toda vez que fueron ubicados y puestos a disposición del bienestar familiar. Son tres jóvenes de 11, 14 y 14 años a los cuales se les restablece sus derechos y de esta manera estamos haciendo un llamamiento a hacer un rechazo social a estos comportamientos que vulneran la integridad y la vida de nuestros menores. Desde la administración municipal hacemos el llamado a todos los padres de familia a dedicarle tiempo a sus hijos a estar atentos a su compañía al tiempo que están en la calle y las actividades que esto realiza. De igual manera si los padres de familia requieren algún apoyo del bienestar familiar de nuestro grupo Infancia y Adolescencia por favor comunicarse a las líneas de atención 123 de la Policía Nacional. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia a Supergiros llega la ñapa gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más para que giros cuando hay Supergiros colaborador autorizado y vigilado Mintic el mesón de Alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almojámaras La Paz Cesar Estás viendo Canal CNC El canal de nuestra gente Un fuerte choque entre una volqueta y una motocicleta en la vía Valledupar-La Paz dejó gravemente herido a un hombre El siniestro vial ocurrió la mañana de este martes en la vía Valledupar-La Paz exactamente por el puente Salguero El choque se produjo al parecer luego que la motocicleta fuera empatada por el vehículo de carga pesada El joven que vestió un suéter rojo quedó tendido en el piso con golpes en diferentes partes de su cuerpo siendo auxiliado y trasladado en una ambulancia al centro médico más cercano En el hospital Rosario Pumarejo la Secretaría Departamental de Salud El momento de la atención Es un encuentro que nos permite cerrar brechas con la población indígena de nuestro departamento del Cesar en especial con la población Cancuama que habita en la Sierra Nevada y Santa Marta y lo que deseamos y nuestro objetivo es apoyar a nuestras madres indígenas a mejorar su calidad de vida durante el embarazo el trabajo parto parto y postparto ¿Se ha hecho un intercambio de saberes? ¿Esto con qué fin? Bueno, el intercambio de saberes ha sido por el fin dentro de la interculturalidad que manejamos hablar un lenguaje todo horizontal entre nuestros ginecólogos y equipos de salud con nuestras parteras indígenas para lograr un consenso en los momentos de la atención del trabajo de parto parto y postparto como también en los signos de alarma para lograr disminuir la movilidad materna extrema y evitar la mortalidad materna ¿Se le socializó unas rutas? Sí, claro hemos socializado una ruta de atención como también un sistema de teleapoyo a través de dos líneas telefónicas que estarán permanentes en el hospital las 24 horas del día atendidas por médicos expertos en obstetricia y nuestros ginecólogos también para activar rutas como también facilitar el acceso a través de nuestro servicio de transporte medicalizado El gobierno del Cesar articuló tareas con el director nacional de la policía para poner en marcha la sede metropolitana de la institución en Valledupar En reciente visita realizada por el secretario de gobierno departamental Eduardo Esquivel López a la dirección nacional de la policía en la ciudad de Bogotá se concertaron tareas y acciones para poner en marcha la sede de la policía metropolitana de Valledupar Al mismo tiempo se contextualizó a los altos funcionarios de la institución sobre el inicio del proyecto de adecuación de espacios urbanos vías de acceso y conexión a servicios públicos que se estima termine durante el primer semestre de este año Esquivel López contó además que habrá un coronel destinado a la policía metropolitana y tendrá total autonomía para el manejo de la seguridad en estos municipios recordó el secretario de gobierno departamental que en la adecuación de espacios urbanos y vías de acceso a la sede de la policía metropolitana ubicada en el barrio San Fernando de Valledupar el gobierno lo hacemos mejor invierte cerca de 8 mil millones de pesos Las obras complementarias como la adecuación de espacios urbanos y vías de acceso redes de servicios públicos comenzarán a ser ejecutadas en menos de 10 días para avanzar rápidamente y facilitar la entrada en operación de la policía metropolitana de Valledupar Valledupar se une a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro para apoyar las reformas presentadas por el gobierno nacional Se trata de una manifestación a nivel nacional que se ha venido promoviendo en los diferentes medios de comunicación especialmente redes sociales donde el mismo presidente pues ha dado las directrices para apoyar las reformas que se vienen gestando en el orden nacional reformas que van a partir la historia del país en dos una de las más importantes es la reforma a la salud al sistema de salud pues que lo que trata es de mejorar las condiciones de vida de la gente y que prioriza un modelo de salud predictiva y preventiva como eje fundamental para que la enfermedad siga disminuyendo en la gente Bueno las EPS no se acaban en este gobierno ya ellas vienen acabándose ¿por qué? porque no han cumplido con ciertos lineamientos técnicos financieros físicos y pues diferentes estándares de calidad que no les han permitido sostenerse en el medio de hecho en el gobierno anterior se liquidaron muchas de ellas yo fui testigo como secretaria de salud pues donde teníamos unos baches importantes con esa población afiliada al liquidar una EPS quedaba en el limbo en el limbo que no sabían de dónde iban a ir en ese limbo transitorio tuvimos muchos inconvenientes en el sistema porque la gente se sigue enfermando la gente sigue teniendo que tener acceso al sistema sea por prevención o sea porque está enfermo entonces fue un tema muy agotador de poder que esas personas tuvieran su red prestadora para solucionar estos problemas de salud que se les presentaban en algún momento entonces de estas EPS que venían en 32 luego pasaron a 30 y ha venido disminuyendo el número ocurrió gran parte de su debacle en el gobierno anterior ahora pues quieren culpar a este gobierno como que va a acabar las EPS no ellas mismas se han venido acabando y van a seguir haciéndolo si no se ajustan a unos lineamientos establecidos como parte de esas barreras administrativas que ellos ponen para que los usuarios accedan a los servicios de salud las EPS no son las que prestan los servicios también hay confusión con eso entonces en las encuestas sale como que sí si no queremos que se acaben pero es que la gente muchas veces confunde EPS con IPS la EPS es el intermediario el que maneja el recurso financiero la plata y hace la intermediación administrativa para que usted le presten el servicio es la que autoriza a veces situaciones de emergencia o de calamidad que muchas veces hay barreras con respecto a esto que de esas barreras depende la vida o muerte de una persona casos recientes que han sucedido en la ciudad que conocemos de personas que han fallecido o sea ha complicado su estado de salud simplemente porque no hay contrato porque la EPS no tiene contrato con esa red prestadora o simplemente porque la persona no está afiliada al sistema también el tema del SISBEN es un tema bastante crítico hoy los ciudadanos están atravesando por un momento bien neurálgico con respecto a la clasificación del SISBEN que si bien no es de salud directamente si influye porque de eso depende que usted tenga acceso al servicio de salud entonces esta reforma esencialmente lo que está buscando es apuntarle al modelo de atención primaria en salud que ya existe pero se va a mejorar para que la salud llegue a toda la comunidad especialmente a las zonas rurales a las veredas en Valledupar hay más de 100 veredas quien llega allá quien presta un servicio generalmente pues en pandemia que tuvimos la oportunidad de visitar algunas era un panorama totalmente desolador donde la EPS incluso debe contratar con el Eduardo Arredondo que es su IPS pública de primera mano y hacen venir a los pacientes hasta Valledupar porque la red prestadora es acá porque es que se volvió un negocio tan bueno que la EPS monta su propia IPS monta su clínica entonces no contrata con la red pública porque tiene su propio prestador muchas infringen la ley frente a que se debe priorizar lo público antes que lo privado entonces cuando fui secretaria también obligamos a las EPS a través de la supersalud a que le presten la atención de medicamentos en la zona rural a los pacientes porque también era un tema terrible tenían que venir a Valledupar cuánto gastan en pasajes Juliet cuánto gastan tienen a veces que pasar el día aquí a almorzar personas de bajos recursos les sale más barato comprar el medicamento particular entonces ese es a lo que se le está apuntando realmente a que la salud llegue a que llegue esa atención primaria a cada vereda cada rincón de los territorios de Colombia y que pueda prestarse una atención además de eso con calidad en el servicio y que a tiempo podamos detectar los eventos de morbilidad para poder solucionar el punto de encuentro hoy en la capital del Cesar es en la plaza Alfonso López a partir de las 4 de la tarde El alcalde Melo Castro González adelantó visita e inspección a las obras de alcantarillado pluvial de Valledupar proyecto que resolverá la problemática de las inundaciones que se presentan en épocas de lluvia en gran parte de la capital del Cesar Bueno estuvimos acompañando precisamente al alcalde esta mañana a inspeccionar los trabajos que se adelantan en uno de los proyectos de mayor impacto en la ciudad de Valledupar como es la construcción del alcantarillado pluvial donde registramos un avance del 8% donde según el cronograma de actividades se va cumpliendo al pie de la letra seguimos trabajando en las infraestructuras y en los grandes proyectos de la ciudad de Valledupar vamos cumpliendo con este proyecto vamos a beneficiar alrededor de 175 mil habitantes de las comunas 1, 2, 3 y 6 donde realmente hoy en época de lluvia sufren muchísimo por estas escorrentías y estas inundaciones que se ven afectadas en todas las viviendas de estas comunas importantes de la ciudad de Valledupar hoy también registramos el avance en cuanto al tema de la generación de empleo donde estamos y pudimos contactar 130 empleos directos en esta importante obra en esta obra el gobierno municipal junto con el gobierno nacional invierten más de 54 mil millones de pesos y los trabajos supervisados por la entidad aguas del cesar contemplan la instalación de una gran estructura en concreto que permitirá conectar la red de la avenida simón bolívar con la red de las calles 7a y 7b serán dos kilómetros intervenidos incluyendo obras con tubería y voz colver un sistema que permite el paso de agua por debajo de las vías acompañamos hoy al alcalde a hacer una visita técnica acerca del avance para mirar de primera mano el avance del alcantarillado pluvial nos encontramos con un buen ritmo de trabajo en la obra con un 8% de avance estamos en estos momentos en la construcción de la celda que llevan el agua lluvia al río guatapurí que lo descarga en pocos días vamos a salir ya a la séptima en ese lugar vamos a intervenir el alcantarillado sanitario que está incluido dentro de las obras de este macro proyecto si estamos sobre los cronogramas indicados estamos un poco más arriba de los cronogramas indicados y ya pronto ya se verán las obras como tal ya esperamos las primeras lluvias que con las primeras lluvias podamos poner en funcionamiento la primera parte del alcantarillado pluvial Ana Castelar es la nueva presidenta de la Cámara Junior en Valledupar la JCI Valledupar tiene como propósito ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear cambios positivos nosotros en nuestra organización realizamos proyectos en las comunidades vulnerables en las comunidades privadas públicas en general en nuestra sociedad en la ciudad de Valledupar en Valledupar tenemos más de 36 años dentro de esta organización a nivel mundial tenemos más de 100 años haciendo actividades nuestro propósito nuestro propósito principal es desarrollar esas habilidades blandas en los jóvenes para que puedan fortalecer su liderazgo pero también dentro de las comunidades en donde realizamos proyectos como lo hacemos actualmente en el centro de formación juvenil que es la antigua Cromi tratamos de que esos jóvenes cuando salgan nuevamente a la sociedad porque son jóvenes privados de la libertad vayan con un pensamiento diferente y con ganas de cambiar nuestra sociedad pero para bien ¿cómo escogen a los líderes de la Cámara Junior? nosotros lo hacemos por medio de unas asambleas elecciones normales como lo hacemos en la alcaldía en la gobernación cada uno de los miembros se postula hace una postulación yo me quiero postular para presidente para vicepresidente los cargos de junta directiva posteriormente hacemos una especie de política con los miembros bueno vota por mil les suavizamos mira soy la mejor opción y posteriormente a ellos se hace una asamblea en donde los miembros que pertenecen a la JCI votan por el que mejor deseen en el año 2022 en diciembre el año pasado hicimos las elecciones para este año y pues fui elegida para ser su presidente nosotros tenemos un lema a nivel mundial que es un año para liderar ¿por qué? porque cada año vamos renovando y van entrando nuevas personas a nuestra organización que quieren esa oportunidad esa oportunidad de que los jóvenes digan yo puedo hacerlo yo puedo tomar decisiones sobre un equipo en nuestra organización local actualmente en Valledupar somos más de 35 miembros entonces el saber a quién le voy a delegar cada cosa el saber cómo voy a hacer un proyecto con quién debo hacer alianzas estratégicas eso nos ayuda a fortalecer nuestro liderazgo y a desenvolvernos en la sociedad de hecho nosotros nos manejamos por cuatro campos de oportunidad que son el internacionalismo y es uno de los que más nos gusta porque hacemos networking en este networking nosotros hacemos relaciones con otros miembros a nivel nacional y a nivel mundial y en mayo tendremos la conferencia de área que será realizada en Santa Marta nos alegra mucho que tengamos este espacio porque muy pocas veces se hace en Colombia y este año le ha tocado a Colombia en este encuentro distintos países de habla hispana se reúnen para poder comunicarnos para poder hacer estas capacitaciones que nos fortalecen a nivel local y como profesionales en nuestro impacto en cuanto a los miembros o al individuo hacemos que nuestros miembros puedan mejorar sus capacidades profesionales porque si bien es cierto nuestra organización tiene distintas profesiones es interdisciplinaria hay contadores enfermeros hay médicos abogados ingenieros ambientales ingenieros civiles y eso es lo que de una u otra manera nos fortalece como organización estás viendo canal el canal de nuestra gente evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 los caciques en el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017 dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas tooth case flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle ricardo rojas osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318 401 0676 ricardo rojas osorio confección y elegancia a supergiros llega la ñapa gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras visita tu punto de venta supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado y vigilado mintic el mesón de alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp 302 342 3615 calle 17 número 7 a guión 69 la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las albojábanas la paz cesar un mototaxista de valladupar denuncia a un conductor de un representante a la cámara del departamento del cesar de haberlo arrollado esta persona exige el cumplimiento de lo pactado en dicho momento si eso sucedió enero el 2022 31 de enero del 2022 resulta que una caravana de carro y la que mi parte también que se fue del pare en exceso de velocidad según testigo que tengo en donde fue el punto donde sucedieron los hechos y en personas que lo vieron que se salió de la parte de atrás de la camioneta o sea el doctor Apecuello y el esquema de seguridad fueron los que me ayudaron me auxiliaron me llevaron hasta la clínica y me dijeron que levantara la moto que ellos me iban a responder por todo pues si si llegamos hasta donde ellos me colaboraron me dieron 1.950.000 pesos si estando estando en la clínica y cuando salí de la clínica y ahí para allá me dejaron a cargo a un señor llamarse de la Leonel Arena que fue el que también vio por mí y después ya a la semana a las tres semanas el hombre ya lo llamaba y me decía que estaba viajando que no tenía tiempo que no podía ir porque que la pasada era viajando y después yo al ver que nadie me quería me quería ver no me querían atender nadie pues yo busqué por las redes por las redes publiqué las imágenes de las placas de la camioneta y un muchacho que me dijo vea esa camioneta se la pasa en tal lado parqueada y así fue que lo pude ubicar lo pude ubicar ubicada en el conjunto de Santana y así fue que me dice que iba a Pecuello y hasta ese día yo llegué por allá y el conductor Pablo Balbuena él se puso guapo dijo que no tenía por qué llegar hasta allá que porque el doctor no tenía por qué enterarse que no tenía nada que ver ahí que que él iba a responder y que por favor que le diera una espera y yo le esperé y leí el tiempo hasta que tampoco vi que no solucionó nada y y al último lo llamaba no tampoco me contestaba me apagó el celular me bloqueé whatsapp si tengo todo la evidencia lo que es en el whatsapp y todo si pero hasta el momento no sé el paradero de ese hombre de Pablo Balbuena estuve en la clínica estuve como 5 días y me dieron una incapacidad de 30 días y después me dieron otra de 90 días total por todo tuve incapacidad tuve 100 190 días de incapacidad este es el medicamento que uno va a tomar el diario mandame una foto de la fórmula no videos tómalo una fotito y ya me la mandas vamos a hacer consulta con otro médico para que evalúe y te diga y tengas un concepto déjame yo voy a hablar sino que hoy no se puede porque imagínate hoy es sábado ya en la noche mañana domingo déjame yo hablo para ver que un médico te atiende esta semana y te mire y revise todo lo que te hicieron mira Leoneli siempre vas a venir siempre y te estoy esperando aquí te estoy sentado acá esperándote para ver que vas a venir a verme bueno si no puedes dale yo te acompaño te entiendo que estás en tu labor y te agradezco que vengas algún día en el fémur derecho fractura de fémur derecho la diáfisis del del hueso sí y y ahora en estos momentos he recorrido hasta acá porque me salió otra operación ligamento en la rodilla a causa del mismo accidente entonces yo quiero que por favor el el doctor Apecuello si llega a escuchar llega a ver llega a ver pues que se comunique conmigo que que también me han dicho que me mandaron tres millones de pesos y yo lo que quiero saber para dónde fueron esos tres millones de pesos si a mí lo único que me dieron fueron millones de cincuenta que lo tengo apuntadito ahí y eso fue para los gastos lo que fue para para curación y transporte la alimentación si no sé mi mamá fue la que pudo colaborar también bastante en la alimentación porque quedamos así abandonados nos dieron botado y he llegado a la sede de él y la señora Griselda lo que me dice es que él también se la pasa viajando que toca apartar una cita con él y al último la veo como se pone como de mal humor y y también he llegado ya a la casa de él y también me salen con la misma de que no que tengo que apartar una cita que él se la pasa viajando que que él no tenía nada que ver tampoco en eso que que el culpable fue el chofer pero si el chofer él ya cumplió contrato y y hay otro nuevo chofer que estaba manejando la camioneta donde se la pasa a Pecuello viajando y yo quiero que por favor no sé que me den la cara y nos sentemos a hablar y y arreglemos porque la verdad fue que me dejaron fue mal este para tú sentarte a hablar con él cuáles son las exigencias que tú le tienes para ser el representante de Pecuello no que cumpla con lo que me dijo la avión de la arena ese fue otro también que me envolvió y me dijo que que entregará la moto que estaba pagando que que él me iba a dar una moto nueva me iba a comprar una moto nueva y me iba a dar hasta un trabajito de oficina pues yo le creí y hice todo lo que él me dijo tú le entregaste la moto a ellos o sea la moto tuya del accidente tú se la entregaste a ellos no al señor que yo se la estaba pagando al cual que se la entregué porque yo le dije oiga compa como ya entonces me van a comprar una moto nueva y los días que voy a demorar yo fueron siete meses en cama en la recuperación pues no tenía como poner esa moto a quien me la trabajara o como pagarla yo lo que hice entregarla como él me había dicho que me iba a comprar una moto nueva me iban a entrar a la oficina que ya no iban a andar por ahí jodiendo en las calles trabajando en la calle asolando que me iban a dar un trabajo de oficina que hiciera todo eso que bueno y al último ya el hombre ya como que él vio que ya las cosas iban por mal camino y él vio que él no podía ayudarme de tal manera fue cuando me dijo que él no era el culpable que el culpable ya se hizo Pablo Balbuena y entonces me dio el número de él me comunico con él y él me dice ah manito tú qué pena y tal cómo va a ser que la yonel me va a salir con esa que cómo te va a dejar así ah bueno entonces voy para dibujar y yo me la paso viajando y mire ya voy para allá y así quedamos y nunca llegó las incidencias mías son que cumpla con lo que me dijo la yonel que me va a dar la moto nueva yo la acepto quizá que sea de segunda después que yo tenga mis moticos yo me conformo y 15 millones de pesos que me pague todo lo que demoré yo en cama y los gastos que hizo mi mamá también hasta deudas que nos quedaron pago diario